¿Para qué crear valor? El libro El Efecto Valor, publicado en el año 2000 por John Waspari, pensaba en la relación entre la organización con el ciudadano para generar valor por medio de la calidad, eje que impulsa el cambio organizacional. ¿Pero cuál es el propósito de crear valor en la gestión pública? Pues es desarrollar en las instituciones públicas una creciente gestión para crear valor para los ciudadanos y a la vez motivar una relación bidireccional más cercana entre la satisfacción de las necesidades ciudadanas y la gestión pública, fundamentada en crear valor sinergia que multiplica esta relación. En el siglo XXI, las instituciones públicas ecuatorianas gestionan servicios que generan valor para el ciudadano, lo que exige anticipar los escenarios respecto del incremento de la demanda de servicios. Por ello, la meta es innovar para satisfacer con estrategias de atención al ciudadano, pues cada vez sus exigencias son mayores. El libro de texto Más allá del crecimiento económico, publicado por el Banco Mundial en el año 2002, analiza las expectativas del ciudadano y con ello se observa una evolución de la creación de valor a través de los servicios y su demanda incremental en los campos de la salud, la educación, el entretenimiento, entre otros. También el Ecuador cuenta con la norma técnica de prestación de servicios y administración por procesos publicada en el registro oficial número 739 del viernes 22 de abril del 2016. Misma que menciona en el artículo 9.9.1 que un servicio se caracteriza por generar beneficios tangibles y o intangibles a sus usuarios, mejorando continuamente su experiencia durante y después de la prestación. Lo que acabé de indicar es la agregación de valor de un servicio. Entonces, ¿a quién se le agrega valor en nuestro país? Pues es al ciudadano. La Constitución de la República de la Ecuador expresa en el artículo 6 que todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico-político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución ni por la adquisición de otra nacionalidad. Sin duda, es una motivación personal el agregar valor a la vida de los ciudadanos. Así lo piensan muchas servidoras y servidores públicos que según la Ley Orgánica del Servicio Público publicada en el Registro Oficial Suplemento Número 294 del miércoles 6 de octubre de 2010 expresa en el artículo 4 que serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejercen su cargo, función o dignidad dentro del sector público. Finalmente, crear valor es la esencia misma de toda institución de la gestión pública. Para ello, existen los indicadores y el cuadro de mando integral para facilitar la dinámica de la estrategia hacia la satisfacción del ciudadano.